Gladys Tzul Tzul, tú eres una estudiosa de la tenencia de la tierra de los pueblos mayas de Guatemala y por eso has venido también trabajando la tenencia de la tierra y lo que implica en la construcción y reconstrucción de las familias entre los diversos pueblos y nacionalidades indígenas de nuestra América. Siempre decimos que la familia que nos impone el sistema republicano, esta familia nuclear, es una familia que impide la vida social, que no facilita. ¿Cuál es la realidad? Por ejemplo, en el pueblo maya K'iche' al cual tú perteneces, ¿qué es la familia para una K'iche'? Es una institución ambivalente, es sí una institución que puede impedir la socialización y las relaciones ampliadas de algunas mujeres, pero al mismo tiempo también es una institución que históricamente las alianzas de parentesco han servido para resguardar la tenencia comunal, es la forma de heredar la tierra comunal, dado que en las sociedades indígenas una de las luchas fundamentales es la defensa, la ampliación y la recuperación del territorio. Y una de las estrategias, en tanto estrategia, es ambivalente y contradictoria, ha sido las alianzas de parentesco. Las alianzas de parentesco funcionan no sólo como una forma de unidad de reproducción doméstica, sino también funcionan como estamentos autonómicos para resguardar el territorio, es decir, el territorio comunal está habitado por diversos estamentos autonómicos instalados desde las alianzas de parentesco. Ahora, en las alianzas de parentesco funcionan elementos, digamos, que pertenecieron a familias nucleares o que pertenecieron a familias más ampliadas. ¿Cuántos tipos de convivencia y de familia tú encuentras en la comunidad K'iche? ¿Nucleares te refieres a la familia mamá, papá e hijos? Sí. Bueno, esa es una presente más no la predominante. Hay una serie de familias ampliadas, a lo cual yo le estoy llamando álgebra comunal, que nos permite entender las distintas divisiones y subdivisiones que tienen estas unidades domésticas. En algunas familias está integrada por un abuelo y un nieto o dos abuelos y dos nietas. En otras son un tío con un sobrino, una tía con los sobrinos, un hermano con una hermana con su familia. Es decir, se van descomponiendo en una serie de nuevas formas de habitar la familia. Ahora, en estas familias es posible organizarlas de esta manera porque el matrimonio como institución jurídica es relativamente reciente. Es aproximadamente hace 20 años que los matrimonios comienzan a tener importancia. Si no con anterioridad, como mis abuelos, que nunca se casaron, se casaron cuando tenían 50, 55 años, el matrimonio empezó a cobrar importancia y ahí es donde aparece también con más centralidad las familias nucleares. Pero en las comunidades indígenas lo que hay son matrimonios, no, unidades familiares ampliadas, donde no necesariamente está el modelo papá, mamá, hijo. Claro. Y desde que aparece el matrimonio, seguramente por influencia del Estado-Nación que impone a través de su reglamentación, ¿se ha limitado la libertad? ¿Has visto que la gente participa menos? ¿Es un impedimento o es algo que ha ayudado a la sociedad maya en su, por ejemplo, en su resistencia? Yo creo que el matrimonio está ligado a las prerrogativas que impone el Código Civil y en ese sentido es útil, tiene un sentido de utilidad para asegurar la tenencia de la tierra. Es que yo creo que el matrimonio viene de la mano también con el encrudecimiento de los reglamentos del Código Civil con respecto a la propiedad. Y creo que una forma de respuesta de las sociedades indígenas es también responder con el matrimonio. Y creo que no podemos pensar como una institución cerrada el papel que juega el matrimonio en las sociedades indígenas porque nosotros nos organizamos colectivamente. Hay que organizar la fiesta colectivamente, hay que organizar el agua, el camino, el cementerio, protestar contra el Estado colectivamente. Y ahí emergen hombres y mujeres. No pueden ir solo las mujeres y no pueden ir únicamente a los hombres, sino aparecen todos, papá, mamá, hijos, esposa, esposa, nietos. En el trabajo. En el trabajo. En el trabajo. Y siempre público. Sí. Y colectivo. Y colectivo. Ahora, en este sentido, la familia es seguramente un espacio de resistencia entonces a esta colonización que sigue de pie aún en nuestros países independientes. Esta colonización de las repúblicas independientes contra sus pueblos indígenas tiene miles de formas de resistencias que se acomodan. Entonces, las familias ampliadas, reconstruidas, nucleares, etcétera, permiten una resistencia. Pero más allá de la resistencia, hay algo que va más allá de la opresión, por ejemplo, de las mujeres y de los niños, de los menores de edad, o de las y los ancianos cuando pierden capacidad de ser productivo en las familias mayas, quiché. Productivos es que hay que distinguir dos tipos de trabajo. El trabajo asalariado y el trabajo no asalariado. Y la organización de la vida comunitaria descansa en el trabajo no asalariado. Entonces, los niños podemos, cuando éramos niños, podíamos hacer cosas que los adultos no podían hacer. Por ejemplo, nos dedicábamos a sembrar árboles. Y ese es un trabajo que en el mundo capitalista es no valorado, no tiene un valor monetario. Sin embargo, no es posible pensar la comunidad sin el trabajo de reforestación realizado por los niños. Las personas ancianas tienen una experiencia política de organización y de respuesta ante el Estado que es fundamental. Pensar comunidad y comunidad son sistemas de gobiernos organizados en alianzas de parentesco para el caso mesoamericano. Pensar comunidad es también pensarlo estratégicamente a la luz de la historia y en eso la gente de mayor edad tiene un papel fundamental. Y también siguen haciendo trabajo físico. El trabajo de limpiar el cementerio, por ejemplo. Ese es un trabajo fundamental para la organización de la vida comunitaria y ese trabajo, en ese también participan los ancianos. Y las mujeres son fundamentales en el trabajo comunitario porque son ellas las que se encargan de limpiar las puentes de agua, son ellas las que se encargan de limpiar los caminos, son ellas las que se encargan de las huertas familiares, de la milpa. Entonces, pensar comunidad y pensar trabajo comunitario es sacarlo de lo que significa valor del trabajo en el mundo capitalista. Y en ese sentido yo creo que la tal opresión se puede ir desdibujando porque hay una participación menos jerárquica. La opresión de género específicamente. La comunidad interviene, por ejemplo, si escuchara o se enterara de violencia intrafamiliar adentro del núcleo de convivencia diferenciado que implica en las familias. Si un abuelo golpea a su nieta, si un marido golpea a su esposa, ¿la comunidad interviene? La comunidad interviene vía el alcalde comunal. En los sistemas de gobierno comunal existe un alcalde comunal que es el que se encarga de la resolución de este tipo de conflictos intrafamiliares. Entonces, ahí hay que hacer críticas y tenemos que autocriticarnos. Cuando emergen estas escenas de violencia intrafamiliar hay que tomar en cuenta que se juzga según el criterio de quien está y no siempre hay una sola persona. Como para hacer trabajo comunal también es un turno rotativo y quienes se encargan de la administración de la justicia es rotativo. Entonces, los criterios para la resolución de los conflictos dependen de la persona que esté enfrente. Algunas veces nos hemos enterado que el alcalde favorece al esposo porque está impregnado esa idea de que seguramente la esposa hizo algo mal, seguramente no hizo bien la comida, seguramente no respondió como tenía que responder y el que está juzgando se identifica con el esposo. En otras ocasiones, yo he escuchado también cuando dicen ¿Cómo es posible que este tipo a estas alturas considere que le puede pegar a su mujer? Entonces, no, tiene una sanción, tiene una multa y tiene que pedir un perdón público a la mujer. Entonces, no siempre pasa igual y la forma de resolverlos siempre va a depender de la persona, de la cultura también instalada, de la cultura patriarcal que está funcionando en estas sociedades indígenas. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Es muy esclarecedor ver que de alguna manera las familias pueden ser también una forma de resistencia, no solo una forma de aceptación de los roles impuestos por parte de una sociedad capitalista. Pero, ¿hay algo más que quieras decir? Sí, sí, sí. Que en tanto la familia, hay que pensarla ambivalentamente, pero, entonces, hemos pensado como, yo lo que he nombrado son como las formas de contención, los lugares de respuesta colectiva que da. Sin embargo, lo que conocemos, lo que generalmente conocemos como proyecto comunitario o la vida comunitaria o historia comunitaria indígena, generalmente tenemos ideas de acercamientos hacia los proyectos masculinos. Y la familia también puede ser, puede funcionar como una manera de freno para no poder conocer el proyecto comunitario femenino. Creo que ahora se nota con mayor claridad como las madres o agrupaciones de madres, MAM o Kekchis, están participando activamente en la defensa del agua cuando se quiere instalar una minera o cuando se quiere poner una hidroeléctrica. Y es bajo el discurso de, no, mis hijos no se pueden quedar sin agua, mis hijos no se pueden quedar sin cosecha, ¿de qué vamos a comer? Aparece cada vez más este discurso político de las mujeres en un momento histórico de Guatemala que está viviendo, que es el extractivismo brutal. Y ahí aparece de nuevo la familia como un lugar de contención y también como un lugar de freno que a veces impide que las mujeres participen. Las nuevas estrategias de represión que tiene el Estado, de terror ejemplificador en Guatemala, dirigido hacia las mujeres es en contra de la familia, es decir, amenazan al esposo, amenazan a los hijos, amenazan a los padres y de esa manera frenan a las mujeres porque entonces las mujeres ya no solo pueden dedicarse exclusivamente y con toda la potencia que están dando por una lucha comunitaria, sino que también tienen que resolver sus luchas en la familia. Entonces, así de amivalente es el rol de la familia. Bueno, una pregunta, una última, última pregunta muy personal y si no quieres no me la contestes. Una mujer que decide no tener hijos, como por ejemplo tú hasta ahora, no sé si mañana, pero tú eres una mujer que decidió estudiar, salir, regresar, estás terminando un doctorado, estás yendo por un postdoctorado a Alemania y regresas a tu comunidad donde vuelves a sembrar. Bueno, pero no has tenido hijos hasta ahora. ¿Cómo es vista por la comunidad? ¿Hay una presión para que te cases, algo así? Sí, sí, hay una presión porque me caso, una presión familiar. Hay una presión familiar de parte de mi madre que la manejo cada vez mejor, creo yo, pero sí existe un imperativo, un imperativo en el que tendría que casarme y yo me lo he planteado, me lo he planteado porque sé que mi papá partió la tierra en tres, ahora nosotros somos las usuarias de la tierra con mi hermano, mi hermana y yo, pero yo sé que esa tierra tiene que heredarla alguien más y una manera de romper las alianzas de parentesco es pensando una maternidad sin pactar mi apellido, sino que mi apellido siguiese la línea, porque ha sido la estrategia de mantención de la tierra comunal. Esto rompería la línea patriarcal de descendencia maya. Sí, es una manera de poderla romper, el que las mujeres no pactaran su apellido, no canjearan su apellido y dieran su apellido directo. Entonces la heredibilidad sería vía la madre y no vía el padre. Es un problema político que he estado pensando y eso también me lleva a plantear la maternidad. Muchísimas gracias, Gladys Zul, socióloga, filósofa, maya quiche. Muchas gracias. Por el campo se le debe pasar Deñador a comer las flores de esta luta Pero esta vez no la puedo encontrar Puedo dar las flores de esta luta Puedo dar las flores de esta luta Deñador a comer las flores de esta luta